El gobierno de España nos toma por gilipollas, pero bueno, yo creo que no es que nos tome, es que lo sabe a ciencia cierta que somos gilipollas, porque para votarles a ellos y para haberlos puesto en el poder hay que ser memo. ¿Por qué digo esto? Pues porque me enervan, me exacerban las declaraciones de la ministra de Residencia Ecológica, Elena Rivera, y todas las explicaciones que han dado estos días justificando lo injustificable la subida del recibo de la luz. Bueno, todos estamos acostumbrados a Pedro Sánchez que hoy dice una cosa y mañana miente. O sea, hace lo contrario de lo que decía. No hay que hacer indultos, mañana justifica los indultos, no hay que hacer no sé qué, mañana lo hace, no hay que subir la factura de la luz. Esto se lo dijo a Rajoy porque la subió un 13% y él la sube un 112 y la gente le bote la polla. Pero ¿cómo no le va a apoyar? Hay gente que lleva mascarilla dentro del coche yendo solo. Y hay gente que va a 30 por hora por la ciudad con el coche porque lo ha puesto zona 30. Y ahora, hay alguna gente que crea a Simón, Simón que te dijo la mascarilla, Simón, gobierno de España, Jordi Évole, Calleja, dos entrevistas. La mascarilla no hace falta, solo en lugares cerrados, al aire libre. Bueno, ahora os vamos a quitar la obligación, la obligatoriedad de llevarla al aire libre. Y la gente empeñada. ¡Ah, sí! ¡Ay, qué bueno es! Vamos a ver. Unidas Podemos. Unidas Podemos. Y el PSOE han hundido este país. Pero bueno, ¿qué se podía esperar de un gobierno social comunista? Que no tienen más ansia que llegar al poder y vivir como reyes. Porque como son pobres, los pobres... Bueno, Pablo Iglesias ya se fue porque se hizo rico. Ya pagó el chalé y se ha quedado 120.000 euros de indemnizaciones. Pero es que dona para el partido algo, no sé. Pero la gente es tonta y le sigue votando. Y dije... ¡Ay, por qué critiquen! Si todos los del PP tienen un chalé. ¡Ya! Pero nadie ha criticado los chalés en el PP. Solo los criticó Pablo Iglesias cuando estaba en la oposición y cuando no lo tenía él. Cuando lo pasó a tener él, ya se olvidó de las críticas que hacía antes de llegar al gobierno. Podemos y PSOE. ¡Ay! Dos partidos socialistas que luchan por el obrero, por la gente pobre. Y le suben el 21% los refrescos de... Es que lo manda la Unión Europea, justifican los... Luego, quieren cobrarte peaje por ir por autovía. Tú has pagado ya la autovía con tus impuestos, pero quieren cobrarte el mantenimiento. No, no te van a cobrar el mantenimiento, no. Te van a cobrar los sueldazos que se están ellos metiendo al bolsillo. Porque podría haber dicho... ¡No! Pues, ¿cómo vamos a subir los impuestos a la gente pobre? ¿Cómo le vamos a poner un 21% de IVA aquí? ¿Cómo le vamos a hacer la subida de la luz? ¿Cómo vamos a hacer peajes en las carreteras nacionales? Por si la gente se iba de autovías a carreteras nacionales, también tenían previsto y tienen previsto peajes en las autovías, peajes en las carreteras nacionales y un impuesto al diésel. Que yo no entiendo por qué tantos plan PIB y de renovación de coches, si se están cargando de que la gente pueda tener coche y circular ya por la ciudad, ya ni por ninguna parte. El otro día fui a Gijón y hay cámaras cada X kilómetros controlando. A ver si te... ¡Y zonas 30! En fin, el agente obedece y acata y es sumisa. Y han hecho memes, pero bueno, me acuerdo que cuando la zona 30 lo proponían, todo el mundo lo veía una barbaridad y lo es. No es una barbaridad, es una estupidez. Como llevar la mascarilla al aire libre cuando no hay público, cuando no hay gente. Lo es. Pero bueno, la gente es tonta. Y ahora te sale la ministra del gobierno de España diciendo que te pongas a planchar a las 2 de la madrugada porque la tarifa es más baja. Bueno, es lo que había, lo que pavas de la luz hasta antes de ayer. Pero ahora solo a partir de madrugada, ¿no? Y pones la lavadora y molestas al vecino abajo. Y la dice, es que es para... Vamos a ver. Homogenizar, compatibilizar, mejoras. La de memeses, bueno, memeses, mentiras, estupideces. Habéis visto lo que pasó con este señor, la que han liado con Marruecos. La que han liado con el avión. Que vino de Argel a la Rioja, no le dejaron aterrizar, volvió, le volvieron a llevar, le volvieron a traer el juez, no sé, no puso medidas porque no se iba a escapar de España porque dio un teléfono, aterrizó un avión y se lo llevan. Bueno, para las que la armó tres o cuatro veces con el teniente de la Guardia Civil, le despide un procedente, no dimite nadie. La Carmen Calvo te miente, no dimite nadie. Iglesias miente todos los días. Si el mejor ministro que ha habido del gobierno de España ha sido más sin huerta. Y le echaron porque, pues, oye, le dijeron, le asesoraron, pues esto lo puedes desgrabar y lo desgrabo y luego le dijeron que no y le echaron. Bueno, y el que sale poco es el astronauta. El astronauta. El astronauta, astronauta, no sé cómo esto. Del lenguaje inclusivo, astronauta será mujer y astronauta, hombre. Bueno, chorradas de estas son muchas. Y justificaciones para lo de el recibo de la luz. O sea, para cobrarte 100 veces más, encarecerte 24, el mayor precio de megavatio que hemos pagado nunca en la historia antes de ayer. El primer día que entró esta nueva tarificación energética. Bueno, socialistas que miran por la gente pobre. Podemos, que solo ibais subir impuestos a los ricos. ¡Debemos ser todos ricos! Los que usamos coches de diésel somos millonarios. Por eso los taxistas, los transportistas, los que conducen a un autobús son millonarios. Por eso conducen autobuses y taxis. Porque les sobra dinero por las orejas. Por eso las fergonetas de reparto en los camioneros que usan diésel son millonarios. Hay que subir el diésel. Bueno, ya han subido también las ITVs. Y multas, si no las pasaba, aunque tengas el coche parado y no lo utilices, multa porque ellos te quieren cobrar. Y van a subir las cuotas de autónomos. Para que en vez de robarte ya, robarte, porque te roban, que luego viene alguien saltando la valla y le dan gratis cosas. Pero a ti te las roban. Y a no sé qué, Tom Manta, no paga impuestos, pero a ti te roban. Me llegó a mí el otro día el recibo de agua, alcantarillado, me cobran por usar las alcantarillas. Basuras, de basuras pago dos, una por... y otra por reciclaje. Todos ellos de la diputación. Impuesto municipal de vehículos, impuesto no sé qué. O sea, pagas impuestos locales, impuestos... o sea, los municipales, luego los de las diputaciones provinciales, luego la Junta de Castilla y León te cobra impuestos, claro, hay que mantener el gobierno autonómico, y luego el gobierno de España te cobra más. Es que no saben de dónde sacar para tanto chorizo. Podría haber dicho Pedro Sánchez, mira, es una vergüenza subir a la gente pobre el recibo de la luz y voy a pagar, compensar esta deuda pública, bajándome yo 10 veces el sueldo, que es lo que tienen que hacer todos los políticos desde ya. Bajarse 10 veces el sueldo. Porque cobran 10 veces más que un obrero normal. Y tan obreros que son, que se pongan un sueldo de 1.000 euros al mes. No 10.000 euros, 8.000. 8 veces más, vale. 8 veces, ¿eh? El salario mínimo. Bueno, 950, multiplica 950 y te sale lo que cobra Pedro Sánchez, lo que cobraba Pablo Ileser, lo que cobra Irene Montero, etc. Las tarifas de la luz. O sea, primero nos querían el horario europeo, que tenemos a las 8, y ahora no puedes encender la retrocederámica de 8 a 10, porque es tarifa cara. O sea, tenemos que presionar otra vez como, ahora ya solo le hace falta a Pedro Sánchez cambiar y dejarnos el horario de invierno para que se nos haga de noche y tengamos que poner la retrocederámica para hacer la comida o cenar en frío, yo no sé. El aire acondicionado, pues, un lujo va a ser para los que vivan en climas calientes, como en Andalucía este verano, no van a poder encender un ventilador. Porque, o sí, o lo enciendes de madrugada. Cuando te vayas, no cuando hace 40 grados a la hora de comer, no, no. Tú lo enciendes a partir de las 12 de la noche, porque es hora valle. Dile a la peluquera, a la peluquera y al bar, que estos son millonarios, ¿eh? ¿Las peluqueras ganan? Es que son las Kardashian. Por eso tiene una peluquería. Van a abrir ahora al público a las 12 de la noche para poder encender el secador del pelo y hacer las mechas a las mujeres. Porque es la hora valle. Por la tarde no, porque eso era a punta. Entonces, ¿cómo van a encender? Y vamos a tener que salir de noche. Para eso habrán quitado el toque de queda. Porque el bar tiene que ponerle la cafetera para hacerte café. Eso gasta también electricidad. Justamente, cuanto más cara está la electricidad, la hora punta es la hora del café, la hora de comer, la hora de cenar. O sea, vamos a tener que despertarnos todos a las 12 de la noche, vivir de noche y por la mañana, cuando empiecen a cobrarnos caro, irnos a la cama a dormir. Esto es el gobierno de España, señores y señores. Nos toman por idiotas, pero bueno, les hemos votado y tienen mayoría. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. Gracias. Gracias.